Ya hace prácticamente un mes que tuvimos la primera revelación oficial y con mucho más detalles sobre la nueva película de Dragon Ball Super para el año 2022, pues durante el evento de la Comic Con 2021 finalmente pudimos conocer el título oficial de esta película, siendo en esta ocasión Dragon Ball Super Super Hero. Además de muchos más detalles sobre la misma cinta como los diseños de personajes tanto de Krillin, Pan y de Piccolo, que ya de por sí nos dan mucho que pensar, además de un nuevo personaje que aparentemente tendría mucha importancia en esta próxima película, siendo posiblemente el protagonista de esta, además de bocetos de los escenarios de la misma, y por supuesto el primer teaser trailer en donde podríamos ver una pequeña muestra del nuevo estilo visual que se implementaría para esta próxima película. Sin embargo, pese a todo lo que pudimos ver que nos generó mucho más hype para esperar el próximo año, no hemos tenido prácticamente nada más de información en lo que va de este mes, y aunque es algo entendible, pues no se sabe nada de la fecha de estreno, que podría darnos una idea de cuándo posiblemente esperar el primer trailer oficial, o más imágenes que nos den una pista de por dónde iría esta nueva historia, específicamente si se tenía un evento como el John Victory Carnival de hace unos días atrás, en donde Dragon Ball tuvo presencia, y donde se podría haber esperado algo nuevo ya sea de la nueva película, o ya siendo mucho más condescendiente y especulativo, algo sobre el regreso del anime de Super. Pero como dije, no ha sido para nada así, y me alegro de no haber subido ningún video al respecto. Sin embargo, pese a que no se tuvo nada en este evento, la V-Jump no defraudó en esta ocasión. Y es que el pasado 19 de agosto, con la salida de la revista de este mes, en la cual venía el manga número 75 de Super, pudimos tener algo relacionado a la nueva película, pues gracias a unos scans especiales acerca de Dragon Ball Super Super Hero, pudimos tener algunos detalles interesantes sobre la cinta, todo gracias a una entrevista que se le hizo tanto a Akio Yoku como a Norihiro Hayashida, productores de esta nueva película de Super. Y aunque la gran mayoría de lo que se menciona en estas páginas y en la entrevista es algo que ya conocíamos, más que nada por el evento de la Comic Con, además de unas cuantas cosas que no son de tanta importancia como del por qué elegir la Comic Con para la revelación, que las películas de Dragon Ball van cada vez mejor, acerca del nombre Super Hero que podría traer algo de confusión. También tendremos detalles bastante importantes y reveladores, como por ejemplo el hecho de que en esta ocasión Toriyama parecía divertirse escribiendo el guión y también diseñando a los personajes, además de que esta película habría estado en producción desde hace ya 3 años más o menos, sobre que los personajes presentados en la Comic Con tendrían una gran importancia en la historia de la misma película, siendo un punto importante en la trama pues incluso se nos revelaría que Dragon Ball Super Super Hero tendría una atmósfera muy diferente a lo visto en la película de Broly, dejando de lado esa intensidad tanto en los combates como en la misma historia, pues en esta ocasión se dejarían ir tal cual se mencionó en la entrevista que dio el mismo Akku y Yoku hace 3 años, por un tono mucho más casual y tranquilo, que nos dejaría ver el mundo creado por Akira Toriyama, aunque claro sin dejar de lado los combates que caracterizan a Dragon Ball. Dejando algo muy importante en claro y es que según se mencionaría, la película de Broly habría tenido una esencia de ópera espacial, mientras que Super Heroes se centraría en un estilo más casual, o como lo mencionarían, un estilo pop, tanto en la historia como en la animación, algo que si bien nos deja mucho que pensar, pues ¿a qué se querrán referir con estilo pop y ópera espacial? No lo sabemos, tal vez una centrándose en el conflicto y la otra centrándose más que nada en el desarrollo y en las circunstancias más cotidianas así como las relaciones de los personajes. No lo sé, es algo muy ambiguo que hasta en la misma entrevista se limitarían a mencionar que no lo reflejarían con palabras, sino con imágenes. Y en cuanto a las imágenes, y siendo un tema que muchos tendrían cuestionamientos, y que así nos dejen claro que por lo menos en esta película es el estilo que nos dejó con ganas de más de Naohiro Shintani, y el equipo de animación de Broly no tendría nada que ver con esta nueva película, siendo un equipo completamente diferente, que se adecuaría lo que quieren mostrar en esta ocasión, incluso mencionando que sería el mejor equipo de trabajo que habría tenido Dragon Ball, o por lo menos en una película. Lo que si bien ya nos deja en claro acerca de esa duda sobre si esta película tendría un estilo de CGI, que creo que es muy obvio con solo ver el teaser, podemos tener en claro que pese a que no sería un estilo 2D clásico, tendríamos una película con una animación increíble, a pesar de ser algo nuevo para la franquicia, específicamente con los productos completamente oficiales y canónicos. Pero hey, sin dejar de lado lo hecho por Shintani, y que esperemos continúe ligado a Dragon Ball por el bien de todos, específicamente por el bien del anime. Siendo esto prácticamente lo más importante que se nos mostró en los scans de la Ovejump, pues esto es solamente una pequeña muestra de lo que posiblemente veamos en los próximos meses, pues querrán guardar todas las buenas revelaciones para la Jump Festa de este año, que ya tiene fecha oficial, siendo que podremos verla tanto de manera presencial como virtual así como lo fue el evento de la Comic Con, los días 19 y 20 de diciembre, lugar y fecha donde si o si tendremos nueva información sobre esta nueva película, así como posiblemente 5 meses después podríamos ver el primer trailer oficial de Dragon Ball Super Super Hero, en donde podremos conocer mucho más de esta película, como la historia, personajes y la animación de una manera más completa. Y claro, sin perder la costumbre, algo acerca del regreso del anime. Digo, las esperanzas mueren al último, ¿no? Pero que en cuanto a la película podríamos conocer algo muy importante, como es la fecha de estreno completamente oficial, pues solo sabemos que será el próximo año que se tiene previsto su estreno, y si bien podemos pensar en una posible fecha, sería el mes de diciembre donde podríamos tener algo más certero, viniendo de los mismos productores de la película. Ahora llegando al punto importante y del por qué hice este video, y es que creo que podríamos especular algo más acerca de la fecha de estreno posible para esta película, y que incluso podría relacionarse con el anime de Dragon Ball Super. Pues bien, esto es prácticamente teoría mía, pero si es que seguimos con los pasos que dio Broly en su campaña de marketing desde su anuncio hasta su estreno, creo que podríamos darnos una pequeña idea de que estarían haciendo algo muy parecido en esta ocasión. Pues Broly sería anunciada en la Joan Festa de 2017 en diciembre, sin ningún título en concreto, solo con el año de estreno que sería 2018. Tres meses después, el mes de marzo de 2018 saldría el primer teaser trailer de la película, y aún sin ningún nombre. Cuatro meses después, en la Comic Con de ese mismo año saldría el primer trailer de la película, que finalmente conoceríamos como Dragon Ball Super Broly, y siguiendo los meses siguientes con cuatro trailers más, además de mucha información que se revelaría, pero que culminaría finalmente con su estreno especial el mes de noviembre, y oficialmente en Japón en diciembre de 2018, prácticamente un año después de su anuncio, y cinco meses después de su primer trailer. Bien, ahora lo que quiero llegar con esto, es que pueden hacer algo muy parecido en esta ocasión con Dragon Ball Super Super Hero, aunque con algunos ligeros cambios. Comenzando con su primer anuncio en mayo de este año, para que en este caso dos meses después mostrar el primer teaser trailer de la película, además de su nombre, lo cual cambia algo el orden, pues en Broly fue hasta el primer trailer que se revelaría el título. Pero si siguiéramos con esto, en esta ocasión cinco meses después tendríamos el primer trailer en la John Festa, si es que no nos sorprenden liberándolo un poco antes, para en los meses siguientes continuar con más avances, y finalizando con el estreno por lo menos en Japón, el mes de abril o mayo de 2022, a un año de su primer anuncio, y cinco meses después del primer trailer. Ahora dejando una fecha muy similar a lo que fue el estreno de la resurrección de Freezer en 2015, y que casualmente terminaría ese mismo año tres meses después con el estreno oficial del anime de Dragon Ball Super. Entonces, ¿quién quita que pueda ocurrir de la misma manera en esta ocasión, teniendo finalmente el regreso del anime de Super el próximo año, y no hasta 2023? Aunque claro, esto solamente es una teoría que se me habría ocurrido, y es que todo puede cambiar por la situación mundial que todos conocemos y que aún sigue afectando incluso a Japón, lo que haría que terminemos viendo la película de Super posiblemente hasta el segundo semestre del próximo año, y el anime hasta 2023 o 2024. Solamente dejando con la esperanza de que el estreno termine siendo el mes de abril del próximo año, pero recuerden, siendo esto solamente una especulación, pues solamente nos queda esperar para poder conocer más detalles acerca de la próxima película de Dragon Ball Super, en los próximos meses y por supuesto en la Young Festa de 2022. Ya veremos que nos tienen preparados para el próximo año. Pero bueno, hasta aquí este video, dime tú qué opinas sobre estos detalles de la nueva película de Super y sobre la posible, entre muchas comillas, fecha de estreno de la misma. Déjame tu comentario que yo con gusto te leo. Si te gustó el video, recuerda dejarme un gran like que me ayuda mucho, compártelo con más personas y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.